Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o José Pokémon y bueno el día de hoy les traigo aquí al canal lo que sería otro combate ranking, combates por puntos en la categoría individual y bueno pueden ver que el día de hoy traemos exactamente el mismo equipo del día de ayer igualmente si no vieron los combates del día de ayer saben que aquí abajo en la descripción tienen un link para checarlos igualmente también en alguna parte de la pantalla del video igual estoy muy seguro que el combate del día de ayer y el equipo les encantó bastante ya que tuvo un muy buen recibimiento ya no hubo ni una sola queja al fin de que utilizamos Pokémon nada más super vistos creo que a todo mundo le encantó esta idea y creo que así vamos a seguir con este formato trayendo Pokémon no tan usados, otros Pokémon un poquito más usados y creo que así nos vamos a ir yendo igualmente amigos si les gusta esto no olviden destrozar ese botón de me gusta y ojalá que en apoyo logremos alcanzar llegar a los 340 me gustas para continuar con estos combates todos los días vamos ya al combate del día de hoy Pokémon que hemos utilizado pueden ver que tenemos a Luxray también tenemos a este Mega Pinsir que sería de lo más usado que traemos también pueden ver que tenemos otros Pokémon buenos como por ejemplo este Clefky que un montón de personas se quedó con la duda ¿Cómo viene ese Clefky? ¿Un Monotype de Veneno? el día de hoy es día de Monotypes ¿Por qué se estarán preguntando? pues bueno antes a veces de hacer combates me pongo a testear algunos Pokémon que quiero utilizar raritos como el Clefky en su estrategia un poquito rara que trataré de comentar y he visto bastantes Pokémon utilizados de una forma un tanto inusual la verdad pero vamos directamente al combate del día de hoy y a ver qué tal nos sale un Monotype Veneno muy interesante creo que Sudogudo en este combate se la puede pasar bastante bien si no fuera por el hecho de que no le enseñé ningún ataque de tipo tierra lo cual está muy mal por esto ¿Qué otro Pokémon le podría venir bien? ¿Hariyama? ¿Hariyama por el Bulg? pero es que no tengo ataques de tipo tierra ¿Pinsir? Pinsir podría ser un lead interesante pero creo que el mejor lead para comenzar en este combate va a ser este Luxray por ser Scarf, por tener bastante velocidad y poder destrozar a casi todo también voy a llevar a lo que sería este Clefky porque es inmune al tipo principal de este Monotype y por último voy a llevar a Pinsir porque si no me equivoco es el único Pokémon del equipo al cual tiene Terremoto así que vamos con Luxray, vamos con Clefky y vamos con Pinsir a ver qué tal nos va en el combate del día de hoy que esperemos que nos vaya bastante bien vamos a ver qué es lo que hace esta japonesa en nuestra contra y a ver qué es lo que pasa por cierto, como les estaba comentando hace reto también salió un Monotype de tipo fuego mientras estaba practicando ok, comienza con Nidoking Nidoking, Nidoking, Nidoking Intimidación que no importa para nada porque este Pokémon se utiliza especial por la habilidad que tiene a ver vamos con Colmillo Hielo o cambio de una vez a lo que sería este Pinsir pero recuerden que después también tiene ataques de tipo de tipo Hielo ok, somos más veloces así que lo más seguro es que este sea uno con golpe crítico y lo resistió ¿por qué? porque tiene la banda Focus y ahora viene con Tierra Viva haciendo que mi Luxray estoy casi 100% seguro vaya a caer así que Nidoking en una variante un tanto peculiar la verdad nunca lo había visto con esta variante que sería con la con la banda Focus pero puedo ver que le resultó porque Nidoking pueden ver que no es un Pokémon que se distinga por tener las mejores estadísticas defensivas no tenía mucha potencia de por sí mi ataque haciendo que el que lo haya matado o el que casi lo haya matado bueno, también el crítico influyó sinceramente lo decide cambiar así que parece que se quiere resguardar ese ataque lo más seguro es que ok, decide sacar a Weezing Weezing, Weezing, Weezing ya estamos en un problema gigantesco a lo mejor y debemos haber previsto el cambio pero también podía que no se diera Weezing con casco dentado así que Weezing defensivo físico 100% y lo más seguro es que en este momento venga con el fuego Fatuo haciendo que sea momento de sacar a Klefki porque a Klefki no le importan los fuegos Fatuos no le importa para nada lanzallamas lanzallamas que me quita una porción gigantesca de vida y eso que este Pokémon no se suele llevar tanto con ataque especial este Pokémon rara vez se suele llevar con tanto ataque especial ok, al menos ahora ya voy a estar a lo que sería más 1,5 haciendo que este Pokémon pues ya pueda resistir un poquito mejor todo esto oh no no Klefki hasta cuando te voy a poder utilizar justamente como quiero tierra viva no lo toca beso de narraje es poco eficaz foco resplandor es la única cosa que le puedo hacer estoy seguro que soy más veloz que este Pokémon es sencillo que vienes ahora con un protección y lo más seguro es que muera creo que no alcanzo a morir y muy apenas no voy a alcanzar a morir por el fuego Fatuo muy apenas lo resisto lo más seguro es que voy a sacar al Nido King para sacrificarlo ok adiós Nido King pero y luego me sorprendió bastante la verdad ese Pokémon vas a morir Klefki no muere Klefki no muere Klefki pero lo más seguro es que vaya a volver a sacar a Wissing para protegerse estoy casi 100% seguro que se va a proteger en este instante porque soy más veloz que Wissing ahí está ahí está se protege pero ha fallado mi única oportunidad de ganar este combate es que Pinsir logre resistir a un lanzallamas de este lo cual dudo bastante dudo bastante que lo vaya a resistir lo resistimos perfecto lo resistimos y ahora podemos tirar el retribución y el casco dentado de este Pokémon no me mata no nos mata el casco dentado y es imposible que saque otro Pokémon con casco dentado ok viene Crobat que no va a traer casco dentado ni de broma amigos ataque rápido para asegurarnos completamente y le metemos un crítico así que parece que al final de cuentas el poderosísimo Pinsir se va a hacer el combate del día de hoy otro momento en el cual no puedo utilizar a mi a mi poderoso Klefki retribución ok aquí es un momento muy crítico no no es nada crítico te alcanzo a destrozar por completo Wisin absolutamente ni un Wisin que es un Pokémon el cual se suele llevar con mucha defensa física pudo resistir haciendo que este Pokémon en este momento acabase con el rival así que parece que el combate del día de hoy bueno el primer combate del día de hoy se lo acaba de llevar a este Mega Pinsir justamente cuando creí que iba a perder el combate Mega Pinsir sabe que y dice dice not bitch not ¿sabes qué? not en los comentarios no olviden poner Mega Pinsir for the win amigos ok vamos al siguiente combate del día de hoy igualmente amigos no olviden seguirnos por las páginas por Twitter José Pokémon 42 tampoco olviden darle like a la página de Facebook vamos con alguien de Estados Unidos ahora desde Japón Estados Unidos que está aquí abajo en la descripción la página de Facebook para que la puedan checar ok un equipo seriamente complicado bastante más de lo que me gustaría decir la verdad tiene aún posible este Pokémon da bastantes problemas si o si que puedo llevar a ver Mega Pinsir me va bien Mega Pinsir podría irnos bastante bien por lo que veo pero creo que para comenzar el combate para liderar el combate del día de hoy lo mejor sería llevar a este Luxray ya que es Scarf y podría golpear bastante bien a muchas cosas de su equipo exceptuando que el Pokémon que salga hacia este Cameroon también creo que deberíamos llevar a lo que sería este Hariyama Hariyama sorpresas golpea bastante fuerte no lo sé amigos no lo sé sinceramente pero creo que Hariyama lo mejor y no tanto así que llevamos también a este Pinsir Pinsir podría irme bastante bien porque no ataque rápido golpeo con bastante fuerza tengo terremoto Pinsir también es una opción y ahora la cosa es cuál será el último Pokémon o sea con este par no tengo absolutamente mucha forma de tocar a este Metagross Sudogudo quieres aparecer Sudogudo que tiene Sudogudo es que Sudogudo tampoco tiene tanto para este equipo de hecho no tiene nada para este equipo haciendo que a lo mejor y la mejor opción sería llevar a este Ambipon por el sorpresa bastante fuerte creo que vamos a ir con el equipo del día de hoy de la siguiente forma vamos a ver qué tal nos va en el segundo combate que espero que sea tan bueno como el primero pero vamos contra Mark que curiosamente yo siempre he creído que ese avatar es de mujer pero no es de un criador ok comienza con Kamerub comienza con Kamerub eh comienzas con Kamerub mi equipo no tiene nada para Kamerub mi equipo no tiene absolutamente nada para Kamerub traje este equipo previendo que Kamerub no iba a venir y ahora me vienes con que lo traes terremoto al menos no me evolucionó y Kamerub si no me equivoco es mejor atacante especial que atacante físico ahí está bien si el sorpresa le quitó tanto me hace estar 100% seguro que el retribución lo va a matar y estoy 100% seguro que voy a ser más veloz que él ahí está es imposible que Kamerub sea más veloz que este Ambipom porque Ambipom es una cosa súper veloz igualmente les quería comentar algo rapidísimo amigos y es que si ustedes quieren aquí abajo en los comentarios me pueden poner algún Pokémon que les gustaría o que les haría algún que trajese al canal cualquiera el que ustedes más gusten pónganlo en los comentarios y yo con todo gusto lo trataré de traer de un retribución lo acabaré Sceptile también tiene base 115 una vez que Mega evoluciona tiene base 145 si no me equivoco haciendo que ya sea muchísimo más difícil el siquiera Ambipom Ambipom bien Ambipom y es físico es físico y sé lo que ustedes pensarán que utilizarlo físico es una completa tontería pero no amigos tiene un o a lo mejor ni siquiera lo pensaron verdad nada más estoy de hablador pero tiene tiene un set bastante interesante para ser físico pero ahora la cuestión o mejor dicho mi cuestión es Luxray siendo Scarf Outspedea a este que es base 145 o igual y ni siquiera me tengo que arriesgar porque a ver si nos ponemos a pensar las cosas desde un punto bastante lógico la intimidación de Luxray todavía me puede servir para algo aparte de que una vez que me evolucione con Pinsir ya voy a tener las estadísticas de Mega y la velocidad del Pokémon Mega porque recuerden que una vez que un Pokémon Mega evoluciona la velocidad no la obtiene hasta el punto en el que Mega evoluciona ok decide sacar Slaking justo como lo pensaba y a la vez como lo temía Slaking 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 eh Slaking 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 ok te quito bastante bien Slaking que estadísticas tiene sé que tiene estadísticas buenísimas pero no se usa porque el Pokémon es como que quien rayos es un Slaking voy a sacar a Luxray principalmente por la intimidación y en dado caso en dado caso que me alcance a matar a este Luxray lo cual puede ser perfectamente viene con Giga Impacto ah perfecto Luxray perfecto y ahora el Pokémon no se puede mover por el hecho de que el Giga Impacto lo obliga está en un turno sin hacer absolutamente nada así que voy a poder tirar perfectamente bien el Fuerza Bruta y posiblemente el Fuerza Bruta lo alcance a acabar y en dado caso que no lo acabe no me importa soy más veloz en dado caso que ya no sea más veloz me habrá hecho saber que que es Scarf ok perfecto aquí cae ahora si les quería comentar rápidamente que por favor en los comentarios me pongan algún Pokémon que les gustaría que trajese a los combates ranking ya que alguno de estos combates ranking que vayas a tener en el futuro muy pronto va a ser con un equipo hecho meramente por Pokémon que ustedes hayan elegido él puede creer que es más veloz que yo no lo sé sinceramente no lo es no lo es Luxray aunque esté a menos 2 Septem no tiene defensas haciendo que este Luxray se acabe de cargar a dos Pokémon bastante poderosos el día de hoy así que parece que este combate se lo lleva por completo Luxray y fue un combate bastante interesante la verdad pónganme un Pokémon con una estrategia bizarra si quieren una estrategia bastante usada el Pokémon puede ser o muy usado o poco usado o lo que quieran y una vez pongan estos comentarios pero yo trataré de traer a ese Pokémon aquí al canal utilizándolo obviamente trayendo al Pokémon testeándolo igualmente si no tiene ningún Pokémon que decir amigos váyanse igualmente a los comentarios y denle like al Pokémon que más les guste igualmente puede ser de lo más bizarro que se les puede ocurrir obviamente que no sea un Pokémon por ejemplo un iPod que sea obviamente la evolución a mi Pum pero igualmente espero que puedan hacer eso y comenzaremos a traer combates con equipos que ustedes digan o que igualmente les encanten así que aquí me despido yo no nos gusta la próxima no olviden comentar dejar sus likes suscribirse al canal si es que no están suscritos y creo que sería todo amigos gracias por todo el apoyo que me dan en cada día a ver si alcanzamos los 340 me gustas para este video para seguir trayendo combates todos los días hasta la próxima gracias por todo el apoyo son simplemente los mejores y adiós gracias gracias gracias